regodeando mis oídos, educándolos un poco más. Así es de que nos vamos, nos vamos el tema, nos dice para para ustedes en esta mañana de parte de mi compadrito El Tiquito Luco. ¡Vámonos! Con la música de alto voltaje de mi compadrito El Tiquito Luco. ¡Aquí va! Un tema, Alexandra, y un tema, mi compadre, El Tiquito Luco. ¡Ándale, compadre, venga, sabroso, dice! Gracias por compartir el video, pelón, cabrón. ¡Aquí va! Dice, bravo padrino, bravo padrino, con todo. Todo sobre Alexandra, dice. Está para Francisco Sosa, esta mañana. Para mi carnalito, el último mandilón, allá en Querétaro, México, dice. Nos callamos, tachitos, para que escuchen y disfruten la música bien perrona. ¡Aquí va! ¡Cuidado! De todos los lugares que hay para la rumba en Cali Hay uno sensacional, no hay otro que lo iguale Apenas al cruzar la puerta, te reciben los salseros Cada rincón está lleno de ritmo y sabrosura El DJ que te saluda Y pone a gozar la gente Así se prende el ambiente y la temperatura De todos los lugares que hay para pasar a sabroso Y el que me gusta más se llama Saperoto Y yo no me pierdo los jueves Cuando vienen las orquestas Artistas que se respetan, ahí tienes ¡Dóndele pelón, cabrón! ¡Que suena la rumba! La rumba en otra dimensión ¡Aquí va! Te invito para que vengas Que no hay rumba Me ha enviado por mi compadrino el ticket de Luco El tema de Saperoco Es una cosa de locos Te invito para que vengas Que no hay rumba como esta La que hay en Saperoco Así es Sí, señor Para mi carnalito el mandilón está Querétaro, México Aquí va Suena carnalito mandilón Dale volumen Yo también para Francisco Javier Buendía No hay rumba como esta Dale máquina, no se caiga papá Que al boroto Saperoco 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 Cuando se trata de rumba buena Si debe ser Manches pinche Forrest Ya está Me estoy emocionando yo solito por aquí Te invito para que vengas A Saperoco tienes que venir No hay rumba como esta Dale a Alexandra Alexandra la conocedora Aquí va Saperoco 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 Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Pricey Les voy a pedir un favor Saperoco Se puede Entremos al cotorreo Entremos al desmadre Y me pueden dar Después de que termine el tema La calificación de los dos primeros temas Para Alexandra Para mi compadrito El Tiki Toluco Se los voy a agradecer enorme Para que se emocione uno Y a la próxima Pues hay otra reta Aquí va Y está para la señora Mabel Pérez Para Jenny 22 Para Pati Escobedo También para la niña sonidera Aquí va Patricamente es la otra Ángel Malvado Aquí va Saperoco Oiga Te invito a todo el mundo Que venga A coser el rumbo Saperoco Ya se me dieron ganas de bailar Se me hace que se va a bailar El pinche Fori Esta me recuerda Aquí va Aquí va Dice Saperoco 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 No hay rumbo No hay rumbo Cuando se trata de rumbo buena Si de verdad te quieres divertir Ven que yo te invito Para que vengas A Saperoco Tienes que venir No hay rumbo como esta La que hay en Saperoco 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 El Foris bailando Saperoco Dice Pinche pista del Foris Aquí va Sigo Soy yo En Saperoco Y no digas que no te inviten No te lo dije No hay rumbo como esta La que hay en Saperoco Todo el mundo Saperoco 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 Oiga Que invita a todo el mundo Que venga A gozar el rumbo El Saperoco Saludos esta mañana Para mi canalito de Trambía Si de verdad trae rumbo Y también para que ni diga Donde quiera que ande Andele sabroso Dice No hay rumbo como esta La que hay en Saperoco 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 Cuidado Que a Vilana la has hecho Fue la Vivo Wilson Vivero Canta Onie Saludos hasta el cielo Para mi amiga Alexia Amiga Alexia Donde quiera que estés Deleitándonos con la música Del legado de Colombia y Cuba Aquí va Luisito Millar Sonido sonero Venga sobroso Para el pelón cabrón Para el guión Lu Mi compadrito El Tiki Adolfo González Y Alexia De Santiago Y de Cuba Vámonos Para el Saperoco Loco Vámonos Para el Saperoco Loco Andere Loco Venga Vámonos Para el Saperoco Vámonos Para el Saperoco Loco Vámonos Para el Saperoco Vámonos Loco Vámonos Para el Saperoco Oye Fueris Haz que me vibre el corazón Con una salsa Bien romántica Te tienes que esperar Mamacita Un ratito más Ok Hasta ahí Hasta ahí llegó el temito enviado por mi compadrino El Tiki Tuluco Déjenme pongo Pongo un fondito musical Porque quiero escuchar esto Quiero saber con qué me topo Cálmate 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 No te emociones No te emociones